Hola, bienvenidos a END Noticias. En nacionales, la Procuraduría General declara de utilidad pública el puerto de Moyo Galpa, propiedad de Milton Arcia. El acuerdo administrativo indica que la empresa portuaria nacional desarrollará acciones de modernización en ese lugar. Los bomberos han informado que la tipografía del lugar ha dificultado controlar el incendio del volcán Montpacho. El siniestro empezó el pasado 2 de abril y ha afectado entre 90 y 100 manzanas. En internacionales, la policía ha difundido un nuevo video de la muerte del afroamericano Walter Scott. En la grabación, realizada desde el interior de la patrulla, se ve a la víctima huir minutos antes de ser tiroteado por el agente Michael Schlager. Y en deportes, jugadores del Bayern Munich firmaron un vehículo que será subastado. El carro rayado por los futbolistas servirá para salvar a un equipo de la Bundesliga. En fama, un juez argentino liberó una orden de detención contra Justin Bieber. En caso de pisar suelo argentino, el cantante iría a prisión por un cargo de agresión en contra de un fotógrafo. Para estas y otras informaciones, recuerden visitar nuestro sitio web elnuovodiario.com.ni y nuestras redes sociales.